Hola Robert, hola Monica, este es un pequeño saludito con mucho cariño para todos ustedes en esta noche Un pequeño de Italia que han querido tener para con ustedes, su hermana, su sobrino, toda su familia Aquí acompañándolos de parte del mariachi juvenil de Colombia, un abrazo De la Sierra Morena, un cerito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, un cielito lindo de contrabajo De ese lunar que vienes, un cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque llegan tantos cerebrales, un cerito lindo de los corazones Ese aplauso, bien bonito, les escucho, buenas noches para todos ¿Cómo están? Bien Bien, ¿qué tal la están pasando? Bien Bien, no parece, no parece ¿Qué tal la están pasando? Bien Está mucho mejor Hola Robert, hola Monica ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En esta noche Robert y Monica nos han invitado para compartir junto a ustedes Un rato bien bonito, un rato bien agradable y celebrar este día tan importante para ustedes Así que yo quiero que para empezar les regalemos un aplauso bien bonito a ellos Con mucho cariño y esto dice así ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! pueda latir mi corazón, tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor de mi pasión, pero en el otoño, cuando las hojas caerán, vendrá tu vida una nueva ilusión, y en el infierno, tendrás el fuego de mi corazón tendrás las flores de mi amor, en primavera en el verano, aumentará el calor de mi pasión, en el otoño, cuando las hojas caerán, tendrá tu vida una nueva ilusión, y en el infierno, tendrás el fuego de mi corazón yo te amaré toda la vida le faltan horas al día, para seguirnos nos falta sangre en las penas, para aguantar lo que sentimos que no hace Dios en la tierra, para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos todos pues ese amor tan bonito, que se nos tiene camino, tiene la venia bendita, del poderoso divino ¡Venga ese aplauso bonito! para Mónica bueno bueno seguimos bueno 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 Te lo debo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos, se lo diste a él. ¿Y cómo dice? ¡Qué bonito, amor! Y ese aplauso bien bonito, claro que sí. Seguimos de canciones bonitas, vamos con el camino de la vida. ¡Qué bonito, amor! El alma ya define sus perfiles, y empezó el corazón de pronto a cumplir un sueño. Y brota como una de las mieles del primer amor, el alma ya quiere volar. Y brota como una ilusión, creemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos, en busca del ritmo real, formamos un hijo de amor, refugio que se llama Amén. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Los hijos de la unión, que Dios bendijo, alegran el hogar con su presencia. Y a quien se quiere más, sino a los hijos, soy la prolongación de la existencia. Después, cuando somos dos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca, nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad de Navidad. Y luego, cuando ellos se van a ninguno, sin decir adiós, el frío de la soledad cortea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que hoy te pido, como le pido a Dios, si llegó la vejez, que estés conmigo. Y el aplauso bien bonito que sea para ellos, claro que sí. Ahora siguen al revés. Y sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Y sabes una cosa Yo no encuentro las palabras en mi ver y sonrino a cruzar Quizás por una rosa Quizás por una rosa Te mejor decirte y sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón no empieza a romper Sabes una cosa Yo te quiero, es tu ser hermosa y te entrego en una rosa Mi corazón no empieza a romper Y el aplauso bonito que se escuche Y el aplauso bonito que se escuche Muy poco Y la canción se al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero, que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa Al mirar soles, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa Al mirar soles, sabes una cosa, sabes una cosa, sabes una cosa Que sí, la bonita, no, 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 vale ahí, vale eso ¿Cómo así que chavales, señores? ¿Cómo se llama nuestra homenajeada? Vamos a cantarle todos a Mónica bien fuerte. ¿Cómo dicen todos? ¡Ay! Mónica, es así, con las manos, todos. ¿Cómo dicen? ¡Pa, pa, 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 pa! Y en saber que no me entiendes, se a mirar, se a mirar, se a mirar. Y decimos todos bien fuerte. ¡Ay, Mónica! Todos con las tonas. ¡Ay, es Mónica, es Mónica, es Mónica! ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Ay, es Mónica! Mónica, Robert, vengan, nos acompañan acá un segundo, por favor. Yo necesito que entre ustedes dos me hagan el favor y traigan acá conmigo cinco chicas. Las que ustedes quieran. ¡Baila hasta Rebea! ¡Uno! ¡Baila hasta Rebea! 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 ¿Para qué haces? ¿Qué haces? ¿Listo cuántas? Son cinco. ¿Cuántas de trajeros? ¡Solo tengo cinco músicos! A ver... Vamos a levantar a estas cinco chicas. A ver... ¿Listo? Me acompañas por este lado, por favor. Y te vas a hacer con el chico que está allá. Levanten la mano, compadre. Y lo vas a coger de la cintura por detrás. ¡Eso sí! Tú te vas a hacer con él. Y lo vas a coger de la cintura por detrás. Tú te vas a hacer con él. Y tú te vas a hacer con él. ¿Ves? ¿Estamos bien ahí? Y... Me falta una chica más. ¿Tú vienes? Para acá. Fue cerca conmigo eso. De la cintura por detrás, chicas. Robert, compadre. Hágase aquí al lado mío. Mirando hacia el frente. Y su merced lo va a coger de la cintura por detrás. Háganle con confianza, chicas, que ya todo está pago. ¿Listo? Y todos con las palmas para empezar. ¡Qué bonito! ¿Cómo dice? Pa, 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 pa! ¡Un, dos, tres, go! Se te envió la fiesta. Esta noche voy a beber. Te ganamos y se gira. Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho. Esta noche de cerrucho, cerrucho, cerrucho. Porque soy el que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Eso sí, chicas. Se van a hacer al ladito de cada mariachi. Te haces aquí al lado mío. Hacemos una filita y los cuatro, eso. Y vamos a intentar hacer el zapateo. ¿Sí vieron más o menos cómo era, chicas? Robert, Mónica. No me van a sentir armado. Yo vení, por favor. ¡Listo! Y empezamos a abrir la izquierda. Y ustedes con las palmas. ¿Cómo dicen? Mariachi, con el de Colombia? Eli someone, ¿ven el perro? Che lo vení. Ha, 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 ha. Y en mis días y en mis noches Cuando vuelvo a despertar En mis sueños te contemplo y te digo Y en mis días y en mis noches Cuando vuelvo a despertar En mis sueños te contemplo y te Y ustedes le cantan ese coro bien bonito A Mónica por lo que nos escuchen Yo no sé, mejor dicho No me van a hacer quedar mal ustedes ¡Hoy! ¡Hoy! ¡El aplauso bien bonito para ellos! ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Qué linda! Pueden volver a sus puestos ¡Gracias! ¡El aplauso para ustedes! ¡Claro que sí! Mónica y Robert De parte de María Chi Juvenil de Colombia Para que lo disfruten Y antes de irnos No sé si de pronto Mónica y Robert Tienen alguna canción en mente Que quieran escuchar ¿Puedes ver? Unas dos Unas dos Unas dos De una vez Bueno, hay una canción Que nos han pedido Que se llama Prometo Pero ustedes pueden escoger una canción más ¿Qué canción quiere escuchar Robert? Puede ser Esclavo y amo Me gustas mucho En tu pelo Tengo un amante Bueno 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 Me acaba de pedir una canción Que quiero dedicarle A Mónica En esta noche Esta canción se llama Esclavo y amo Y dice así Con mucho cariño Para nuestra hermosa Mónica No sé Qué tienen en tus ojos No sé Qué tienen en tus ojos Que dominan mis ojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando te estoy mirando La noche Cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al ser despierto Y al ser despierto Tengo solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hace que me siento Estaba vinculando del universo. Estaba vinculando del universo. Estaba vinculando del universo. Estaba vinculando del universo. Bueno, yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón, y yo te prometo, llevarte de la mano y te prometo, prometo que te gusten los recuerdos, y por si no me crees, me comprometo. Pero yo te pido que me prometas, que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón, y yo te prometo. Y ese aplauso, que se escuche, para ellos. Así se despide el mariachi juvenil de economía, Robert, Mónica, muchísimas gracias por recibirnos esta noche. Que sigan este camino, que cumplan muchos años más juntos, que esperamos verlos a ustedes, a todos, en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.